Más para atrás, Nathan, Adrián, Adrián, Javier, Isabel, Marta, Candela, Ana, Ana, Reyna, 2014. ¿Me acompañas? Sara, suba arriba. Sara, 1997. ¿Quién más tengo de Rey? Feliz Reynos, por ese salón. Lucia, Lucia, Álvaro, bueno, venga, no, 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 si la voy a subir, no hace falta que te voy a ir a tu madre. Acompáñanos. Venga, nos vemos en la grabación. Lucia, Sol, 2013. Lucia, la reunión de 2015. A ver, si me voy a dejar a montar. A ver si estamos, yo creo que no nos falta nadie. Vamos a contar. Si me he comentado que Sara, que está escondida entre tanto pájaro, es de 1997. Y estamos en 2017. Hace 20 años que hicimos la primera gala. Bueno, ¿y si contamos? Quitando hoy, porque hace 20 años, el 22 de abril, se hizo la primera gala, queríamos hacer algo diferente. Y no se me ha dado cuenta que como Alexia y David me faltan en la foto, también quiero que subáis. Claro, o sea, aplauso para los nuevos reyes. Pues sabes que es una de cara baja, ¿no? Pues no. Esos reyes... Bueno, ya estamos todos. Sabemos que estábamos aquí en el salón. Pero, he dicho que teníamos una reina y un rey del 2011 y del 2012. Pero, una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y hoy diez. Queremos celebrar con todos nosotros ese décimo aniversario. Por eso, nos van a acompañar los reyes del 2011, Alba, y del 2012. Adelante, Álvaro, con esa... Sofía, música, por favor. Adelante, chicos. Con esa pedazo, se va a la inversión de reacciones que repartiremos abajo para todos nosotros. Fijo, adelante. Adelante, tenemos esa cebala de reacciones que hacemos. Nos vamos a repartir abajo. Adelante, chicas. Qué pequeño. Chiquitos, arriba. ¡Hola! Chicos, ¿vamos a cantar un poco de este lindo? ¡Venga! ¡Venga, aquí estamos todos! ¡Sí! ¡Se nos ha acabado la rueda! ¡Venga, chicos! Bueno, ya, nos recogimos por favor. Vamos a ocupar para que luego han ayudado a hacer con la pañala. ¡Venga, vamos a cantar! ¡Venga, vamos a cantar! ¡Venga, vamos a cantar! a la gente que nos ha acompañado hoy que gracias a los hermanos que nos ofrece un trastorno por el décimo aniversario bueno chicos, bajamos gracias por haber venido gracias por estar aquí bueno gracias